Aquí me vuelven y me vuelven comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de ReMusics Y hoy estamos por haber una serie de spots, va a haber un poquito de todo, vamos a tener spots que me habéis pasado vosotros por Instagram Spots que me habéis pasado por Twitter y por supuesto spots que he casteado yo en la Dining Hack de este año Y bueno, he podido ver pues en los partiditos que ya os digo que he estado casteando Con lo cual tendremos spots de equipos competitivos y también pues un poquito de spots más normales como los que suelo subir habitualmente Una vez dicho esto recordad que en el vídeo de ayer estoy promocionando un pedazo de sorteo en el cual ya estáis tardando en participar Así que id al vídeo de ayer si no lo habéis visto para participar en el mayor sorteo que hay prácticamente en el canal Bueno, no me enrayo mucho más, vamos a ver los spots que están muy interesantes y espero que los disfrutéis un montón Primer spotillo de todos chicos de José Vás, nos enseñan este pequeño mapa de café, bueno pequeño más bien remodelado mapa de café Es un spot muy sencillo y la verdad es que no es una cosa que digas una locura pero bueno, está bastante guay y puede ayudaros a pillar algún pixel Muchas veces chicos hay que defender esta zona de piano aunque generalmente se suele abandonar ya sabéis Pero muchas veces nos aguantamos aquí un poquito para frenar el ataque de los enemigos Voy a enseñaros un truco para cubrir esa puerta que nos ha enviado José Vás y que está bastante bien Es para hacer una especie de murder hole que nos da pues un poquito de ángulo hacia allá Es muy sencillo, tan solo tenemos que colocar un pin y cuando tengamos el pin colocado Si aquí hacemos un par de agujeritos, vale, os recomiendo hacerlo mejor con el fusil O sea con el fusil, con el subfusil Si que es verdad que lo podéis hacer con la culata, vale, podéis hacer un agujero de estos Pero es mucho más vistoso, en cambio este agujero no es para nada tan vistoso Nos podemos colocar detrás de él y como veis si alguien entrase por ahí le podríamos pillar, vale, sin ningún tipo de problema Vamos a ponernos ahí al fondo para que veáis un poco cuál es el ángulo que tendría a los atacantes Como veis las balas van a la altura de, bueno, en este caso de la boca, no más o menos, pero vamos, de la cabeza Y si ellos piquean les va a costar, bueno, ese está claro que se ve mucho Pero ese de ahí apenas se ve, vamos, está ahí, lo estáis viendo, es muy difícil localizarlo Y es pues un ángulo bastante bueno De todas formas, chicos, este mapa de café nuevo lo he estado viendo muchísimas veces en los casteos que he estado haciendo de la Dreamhack Y he aprendido un montón de los equipos profesionales a atacar, a defender Y bueno, estoy aprendiendo muchísimo de lo que viene a ser de estrategias de jugadores, bueno, de equipos Que ya están muy asentados a nivel de competición Así que es posible que de aquí a unos días os traiga estrategias que usan en equipos de 5 Para defender, por ejemplo, esta planta de aquí arriba, para defender la librería Cuáles son los sitios más sencillos para defender, cuáles son los más difíciles Qué habitaciones tenemos un poco que abandonar Qué habitaciones tenemos que poner un poco más de énfasis en defender Setups de operadores, ¿no? De agentes que sean mejores, que sean peores para defender diferentes puntos Es decir, que si queréis puedo hacer cositas así porque ahora estoy bastante puesto en el competi Y la verdad es que estoy aprendiendo un montón Así que si queréis, lo podemos hacer Vamos ahora, chicos, con un spot que la verdad he visto también en la SL, ¿no? En Rainbow Six, en la competición Y bueno, este spot es para atacantes y para defensores Para hacerlo lo que tenemos que hacer es romper esa ventana Y una vez que hayamos roto, como veis aquí, podemos generar un ángulo para hacer spawn pick super bestia Así que es verdad que los atacantes tienen que pasar por esa zona Pero si pasan, podemos pillarles sin ningún tipo de problema Vamos a ver rápidamente qué es lo que ven los atacantes, ¿vale? Porque también podemos hacerlo con ellos Y pues lo he dicho, también podéis conseguir un ángulo muy bueno Podéis o bien hacerlo con Rappel, ¿vale? Desde aquí, si fuésemos atacantes O bien, si venimos para esta zona Yo digo, esto es más bien para atacantes más que para defensores Pero si os fijáis, podemos llegar a pillar ese ángulo hacia la puerta, ¿vale? Y ahí podemos ver alguna cabecita si tenéis precisión Así que ahí tenéis ese spot también bastante bueno Vamos ahora con otro que vi hacer a un maestro del equipo de Rogue Si no recuerdo mal En este puntito de arriba El cual pues está bastante bien Es un pequeño ángulo que podemos adquirir desde una mesa Para defender la entrada por aquí por puros, ¿vale? Muchas veces los atacantes vienen por aquí Piquean esta zona Y nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿vale? Es colocarnos en esta mesa que tenemos aquí Y una vez que estemos... Ah, perdón, en esta no En esta de aquí, ¿vale? Y una vez que estemos aquí Bien colocados Lo que haremos será hacer aquí un agujero para abrir ¿Vale? Voy a recargar que me he quedado sin balas Recargamos ¿Dónde está la puerta? Que ahora mismo estoy un poco desubicado Dando un segundo, ¿vale? Ponemos ahí el pin para ubicarnos Si tenéis esa pequeña dificultad Y ahora sí Si hacéis aquí un par de agujeros Obviamente con un maestro es mucho más sencillo Podéis, ya os digo Me he quedado sin balas, no lo puedo creer Podéis hacer pues un ángulo bastante bueno Bueno, es que no estoy consiguiendo Ahora mismo abrir este maldito agujero Vamos a ver si podemos un momento darle Un par de culatazos Aquí para quitar esta... No puedo, ¿eh? ¡No puedo! ¡Ábrete! Vale, voy a recargar otra vez Un segundo que rompa esto con el revólver Tenía que haber cogido otro operador Que rompiese más Ahora sí Ahí está Vale, y con eso roto Si nos subimos aquí Y cogemos nuestra ametralladora con ACO Como veis podemos pillar justamente Un fino píxel Hacia la zona de la entrada ¿Vale? Vamos a pegar un tiro Para que sepáis bien Donde estamos apuntando Bueno, espero que apunta primero con la ACO Y una vez que tengamos la ACO sacada ¿Vale? A esa altura Sacamos la pistola Nos inclinamos Disparamos Y como veis la bala va directa Espero no haber fallado Va directa hacia esta pared de aquí Con lo cual si los atacantes Entran picando esta zona Desde ahí arriba Vosotros les vais a explotar la cabeza Antes de que puedan reaccionar Un spot también bastante bueno Y vamos ahora con más Vamos ahora con uno de plantación ¿Vale? De plantar el sedax Esto también lo vi en uno de los partidos De competitivo Que le ve bastante sorprendido Y me gustó mucho Porque puede ayudar a bastantes equipos A plantar el sedax de forma segura Obviamente este tipo de plantada Está enfocada a competitivo Entonces quizás en rankings normales No sea 100% útil Pero si hacéis un arranque Rollo niveles platín O niveles diamante Quizás sí que os sea útil Generalmente cuando juegas Un partido ante un nivel En el mapa de café Se suele pusear por esta hatch ¿Vale? Y luego se suele abrir Esta zona para conectar Y ya pues Ir haciéndose con toda esta zona Con piano ¿Vale? Y con pulos Ahora ¿Cómo vamos a plantar? Generalmente Se suele plantar aquí Cuando estás jugando bombas Ya que te ofrece Esta pequeña cobertura ¿Vale? Y además Si tenéis esto limpio ¿Vale? Si aquí habéis hecho un par de agujeros Bueno ya os estoy dando aquí estrategia Ya he dicho que el vídeo de estrategia Os lo dejaba por otro momento Pero bueno Si hacéis aquí un par de agujeros Podéis cubrir toda esta zona Mientras vuestro compañero planta ¿Vale? Mientras tengáis toda esta zona cubierta Ahora ¿Qué es? ¿Cómo vamos? Perdón A plantar de una forma mejor Muy sencillo Lo que vamos a hacer va a ser Venir por este lateral ¿Vale? Y si Limpiamos al típico Pues típico agente Que está jugando en punto Ahí al fondo Podemos avanzar un poquito por aquí Y aquí si nos agachamos Como veis apenas se nos ve Nos pondríamos de espaldas Como se hace en el spot Vaya de plantación de banco Y aquí poquito a poco Si echamos para atrás Podemos plantar el sedax En esta zona Es una auténtica pasada Porque los enemigos Que estén aquí Los que estén defendiendo Desde esta zona No nos van a ver Porque vamos a estar ahí Agachados plantando Por mucho que busquen Un ángulo fino ¿Vale? Vamos a quitar estas macetas Para que veáis Por mucho que se busque Un ángulo fino Si estás plantando Detrás de este mueble No se te va a ver ¿Vale? Porque estás en una posición Muy buena Con lo cual A poquito que os asoméis Por aquí Y os de la opción De plantar el sedax Podéis colocarlo Sin ningún problema Además evitáis Típicos rumeos Que pueden haber Por esta zona De un pulse Con un c4 O cositas así Que ya sabéis que Está bastante Vaya bastante Desprotegido Así que os animo muchísimo A venir a esta zona Y colocar el sedax No se si lo vamos a poner bien Vamos a ponerlo ahí ¿Vale? De esta forma Para ganar la ronda 100% recomendable Ya os digo Muy sencillo Y ya os digo Que os puede dar una victoria Superís Y además los enemigos Si empiezan a avanzar Por esta zona Van a mirar aquí Y quizás Si miran mal Incluso no pueden ver el sedax Porque el mal ahí no está Vamos a ver aquí ¿Sabes? Y el sedax en el fondo Está prácticamente fuera de punto ¿Vale? Estáis como plantando Fuera de punto Realmente Porque está El sedax fuera Así que 100% recomendado Vamos con otro spot más Vamos ahora también A poner una electrogarra Bastante buena Aquí en este mapa Reforzaremos esta pared ¿Ok? Para este spot Por cierto Me estoy quemando Con el mapa de café Pero ya sabéis que es el nuevo Y al final Es donde más cositas nuevas Se pueden sacar Lo dicho Reforzamos estas dos paredes ¿Vale? También podemos reforzar esta Pero no me queda Vaya refuerzo como tal Y lo que vamos a hacer En este caso Yo voy a agujerear el suelo Pero vosotros no tenéis que hacer esto Porque entonces Vais a revelar la posición De vuestro kite ¿Vale? Yo lo voy a hacer Únicamente para ubicar Así que nada Una vez roto eso Lo que haremos será bajar Voy a bajar por aquí No pasa nada ¿Vale? Y si colocamos una garrita ¿Vale? Justamente En donde se junta Esta pared Con la siguiente ¿Vale? Esa aquí Podemos conseguir Que se electrifiquen Ambas paredes ¿Ok? Sin la necesidad De colocar ese kite En la zona Pues Superior de las paredes Que es donde van a buscar Los atacantes Este kite Además generalmente Cuando se defiende Aquí arriba ¿Vale? Aquí veis las paredes Centrificadas Cuando se defiende Aquí arriba Muchas veces No se limpia La planta de abajo Nadie busca Nada por aquí abajo Y muchas veces Pues esta garra Puede pasar desapercibida Puede ayudar mucho Siempre y cuando Obviamente no traigan Un toucher y demás Porque luego siempre Hay alguien en los comentarios Que dice ¿Talme bueno ese spot? Si traes un toucher No vale para nada Obviamente Todos los spots Tienen counter Por supuesto Pero la idea es Un poco minimizar Estos counters Esto por ejemplo Una Twitch No lo va a encontrar Tampoco Quizás una IQ Encuentre este kail Le va a costar Un poquito más Así que Ahí lo tenéis Ya os digo Muy buen spot Y ahora ya vamos a cambiar De mapa Porque ya está bien de café Bueno ahora sí chicos Estamos en el mapa De consulado Spot de Nathan Rivera Y después Vamos a ver un spot También sacado De competitivo El spot de Nathan Rivera La verdad es que es Súper sencillo No se me había ocurrido nunca Y la verdad es que Da un buen ángulo Y lo he visto y he dicho Será posible Como no se me puede haber ocurrido Esto Vale es muy sencillito Si os acordáis Hace tiempo Subí Bueno hace tiempo Hace ya bastante tiempo Subí un spot En el cual si te subías aquí Y rompías esto Y te colocabas aquí Podías hacer rappel Hacia esa zona Y cubrir esto Pero resulta Que si haces esto mismo Pero a la inversa Es decir Colocándote en este lado Y subiéndote aquí Puedes conseguir Otro ángulo diferente Hacia esa puerta Vale también Puedes conseguir un ángulo Hacia la zona de baño Y lo más importante Es que desde aquí Puedes cortar esa rotación Mucho más sencillo Yo creo que desde Aquel ángulo Así que Podéis conseguir Ya os digo Este pequeño pixel Estos pequeños Spots y ángulos Para defender Ya sé que desde aquí También se puede hacer Pero obviamente No es lo mismo Desde ahí Que desde aquí arriba Donde además puedes Incluso disparar a los de escalera Incluso los que suben de garaje En caso de que estén defendiendo Así que pues eso Un spot bastante bueno Y bueno Yo lo recomiendo bastante Y vamos a empalmarlo Directamente con el siguiente El cual está un poco Enfocado a la defensa Lo he visto ya os digo En proli Y se usa Para defender ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con un maestro Yo lo he visto hacer Os recomiendo a alguien con ACO Vamos a ponernos En este lado Y bueno Yo en este caso Llevo la maza de sledge Pero lo suyo sería Abrir con la escopetita ¿Vale? Con la escopetita Vamos a abrir aquí Más o menos así Yo por supuesto Voy a abrir más de la cuenta Y cuando tengamos eso abierto También vamos a abrir aquí ¿Vale? De esta manera Una vez hecho eso Colocaremos aquí Una pared de castle Es importante Tener una pared de castle Si no tenéis pared de castle Ponéis una normal Vaya Una de madera Pero ya os digo Que no va a funcionar Tan bien como la de castle Una vez que hayáis puesto Esa pared de castle Si nos tumbamos Aquí Como veis Podemos conseguir Un ángulo muy vasto Hacia la puerta principal Así que si deciden Entrar por aquí Tanto si estáis defendiendo Aquí arriba Como si estáis defendiendo El punto de abajo Podéis hacer una kill Super mega easy ¿Vale? Ya veis que Se ven todos los pies De los que vayan a entrar Y podéis hacer bastantes kills Además Si intentan plantar En esa esquina Que muchas veces Se intenta plantar Podemos llegar A matarlo Ya sabéis que Mucha gente Se coloca en esta hatch ¿Vale? Aquí Para defender Este punto Se coloca aquí Y lo defiende Pero esto Ya lo conoce mucha gente En cambio Si te pones aquí Nadie se va a esperar Que pilles Este pequeño pixel Hacia puerta Y que además Puedes matar A la típica persona Que planta En esa zona Yo os digo Esto reforzado Porque si no Desde aquí Os destrozan Inclusive desde ahí arriba ¿Vale? Así que nada Estos son todos los spots Espero que os hayan molado Muchísimo Que los hayáis disfrutado Que os paséis por el sorteo Que subí ayer Y nos vemos En un próximo vídeo Muchísimas gracias Hasta Adiós